¡Vamos! Yo siempre quise ser súper mal Por pasar es volar y ya no lo sabrán Me quedé súper fuerza increíble Estadera de X, un rojo escultural Fue el no sé si lo tengo Pero un día, me hice una licuenta De que no eras un vermal Era un rol más especial Que no podía olvidar Que no puedo verte yo cantar En el cine me puede ganar Soy el marido del salón De los perros el mejor entrenador Aprende a tocar Al mundo puedo yo salvar Tú salvar, tú salvar Y un día, me marcó su peor Me dijo, ¿cómo estás? Contigo quiero yo Necesito gente como tú De espíritu y de gran corazón Yo, que estoy muy viejo Ya no puedo con esto Me voy a reivindicar Me voy a reivindicar No importa No importa No importa No importa No importa ¡Vamos! 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 ¡Gracias!